Hoy es 6 de diciembre de 2013, nos encontramos en Alcoy donde se va a celebrar la media para todos, ciudad de Alcoy. Alcoy donde se va a celebrar la media para todos, ciudad de Alcoy. Alcoy donde se va a celebrar la media para todos, ciudad de Alcoy. Alcoy donde se va a celebrar la media para todos, ciudad de Alcoy. Alcoy donde se va a celebrar la media para todos, ciudad de Alcoy. Alcoy donde se va a celebrar la media para todos, ciudad de Alcoy. Alcoy donde se va a celebrar la media para todos, ciudad de Alcoy. 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 Pero lo habéis preparado muy bien la carrera, ¿no? Sí, sí. Tenéis que dar, creo que son dos vueltas a un circuito, en total son 800 metros, ¿verdad? Sí. ¿Tú cuántos metros son? Me parece 400 metros. ¡Suscríbete! 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 Tienes que venir aquí. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Has hecho el tiempo que tenías pensado? Un minuto menos. Pero ha estado muy bien, ¿no? Sí, de categoría. Era tu... Era mi segunda. Era tu segunda maratón, ¿verdad? Lo que pasa es que en Akkoi siempre hay mucho desnivel y está un poquito más complicado, ¿no? Porque la otra la hice con menos tiempo, pero esta me ha costado cinco minutos más. Bien, la próxima. Ha estado muy bien. Por cierto, creo que se la has dedicado a alguien cuando has llegado a la meta, ¿verdad? A mi hermana, que ha estado apoyándome todo el rato, ha bajado verme... Y bueno, una hermana que tengo que es, va, muy única. Muy bien, Salid, enhorabuena. Vamos aquí con Susi, que ha conseguido la segunda, a ver, segunda local de la media maratón. ¿Cómo ha ido la cosa, Susi? Bueno, ha sido un poco complicado, ¿eh? Porque no es lista del todo, ni en costeres, pero bueno, bien, lo han podido conseguir y ya está. ¿Quin temps has fet al final? Uno, 47. ¿Y cuarta de categoría? Muy bien, claro. Sí, cosa que está muy bien, ¿no? Es una cosa que... Bé, satisfeta por todo y sobre todo por eso que es para el equipo. Es para todo el equipo de l'Onsenran. Además, ves de la maratón de Valencia, que ya vas a hacer mucho tiempo y estabas... Sí, estaba un poco complicado porque, pues bueno, era lo que era. Y vení de fa tres semanas a la maratón de Valencia y estic un poco, pues, carregada de cámaras y... Pero bueno, bien, satisfeta de todo. Perfecto, enhorabuena, Susi. Gracias. Hola, estem aquí porque han recibido dos grandes premios para vosotros. El segundo premio de equipos de la mitad, cuarta maratón de alcohol y el de chiques, equipos primera, cuarta, medio maratón. Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo ha anat tot? Pues muy bien, muy content, porque recibir un premio de China pues siempre nos da alegría y más porque es un premio compartido, pero a todo el equipo, pues, pues, más alegría nos da por compartir una cosa juntos. Ana, han sigut les chiques, el grup de chiques que més han col·laborat en la mitad maratón de Alcoi. ¿Qué tal ha anat? Molt bé, de verdad que érem moltes quan hem pujat allí parecia que no, pero érem moltes chiques i ara molt bé. Ho hem disfrutat molt. Bueno, pues, así hasta así, es podem dir que han recibit molts premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!